Dejaré mi tierra por ti Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana huile más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Tiene casi veinte años Y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin hubo, te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel. Pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. La, 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 la la, 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 la y hasta el fin te querré. Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, por la noche la busco en la plaga, y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. No se creerá, ni se vendrá, mas yo la espero. Noelia, 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 Noelia. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín, eso es América Américas 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 Todo un inmenso jardín, eso es América Américas ¡America! 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 Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con madera tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra Mi tierra tiene su voz Que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Dímelo tú Buen amigo Tierra Tierra que no tengo Tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Mi tierra Mi tierra Tiene naranjos Y tres mares Y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra Tiene una flor 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 Hay una casa sola sin luz Donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar Es un aire cruel infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate, dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé Que esperarás mi regreso Sé Que en ese instante Cambiarás Cambiarás Cuando sepas distinguir el bien del mal Cambiarás Pero nada Pero nada Pero nada podrás ser de nuevo igual Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé Que esperarás mi regreso Sé Que en ese instante Cambiarás Tú cambiarás Y de mí Y de mí te acordarás llorando Y quizás una tarde Quieras buscarme Para volver a mí Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé Que esperarás mi regreso Sé Que en ese instante Cambiarás Sé muy bien Que con el último beso Sé Que esperarás mi regreso Sé Que en ese instante Cambiarás Sé muy bien Que con el último beso Sé Que esperarás mi regreso Sé Que en ese instante Cambiarás Voy buscando Los recuerdos De un amor Que ya murió Que hace tiempo Fue mi vida Pero que ahora Terminó Voy buscando Las palabras Que la brisa Se llevó Voy buscando Tus caricias Tus sonrisas Y tu voz Aún recuerdo Nuestro parque Aquel tibio atardecer Aún recuerdo Aquel paisaje Donde te empecé a querer Los momentos Que pasamos Siguen vivos Aún en mí Y es difícil Olvidar Que te perdí Nada Ha cambiado En nuestro parque Allí todo Sigue Sigue igual Pienso Que aún no es tarde Y es posible Que decida Regresar Otra vez A mí Para revivir Aquel amor Pero sabes Que en el fondo No me puedes olvidar Porque solo yo Te quise De verdad Nada Ha cambiado Ha cambiado En nuestro parque Allí todo Sigue igual Pienso Que aún no es tarde Y es posible Que decida Regresar Regresar Otra vez La 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 3 La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo en tus soñales Yo nada te quise confesar de mí Tú nunca quisiste hablar de ti Nacieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Me hizo sentirme un pecador Vete, tú que eres libre con el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mire hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque desequen viva Vete, por favor, vete Hazlo por mí Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de tu ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre de todo el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mire hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque desequen viva Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Vete, por favor, vete 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 Un libro quedará abierto Una carta sin escribir De un árbol caerá una hoja Y yo me alejaré de ti Allí quedará una silla Sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Esa sería mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo El polvo sobre los muebles Cubre nuestras huellas El viento borra en el recuerdo Llevarnos en nuestro amor Concilio sin consumir Caerá sobre la mesa Se apagará su luz Y se cerrará una puerta Y se cerrará una puerta Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo Cuando me vaya yo Largo será el camino En mi desolación Largo será el camino En mi desolación Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando No te asustes mi amor Y si tú alguna vez te despiertas Y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te habla Es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tuya, vida mía Mi gran amor, te conocí Pues siglos antes de encontrarnos, te presentí Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor Y sé cantar al despertar Que soy tu alegría, que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tuyo, vida mía Y siempre tuyo, vida mía Mi gran amor, así tuyo, vida mía Mi gran amor, así tuyo, vida mía No debo pensar en ti No debo llamarte mal Y olvidarme de tu amor Y pensar que no existió Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar No debo pensar en ti No debo buscarte mal He llegado a comprender Este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos De tu amor me acuerdo Y vuelvo a ti Porque nada encontré mejor Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Porque extraño tu voz Vuelvo a ti Vuelvo a ti Porque tú eres mi gran amor Gran amor Y sin ti no vivo No debo pensar en ti No debo buscarte mal No debo buscarte mal He llegado a comprender Que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos De tu amor me acuerdo Y vuelvo a ti Porque nada encontré mejor Vuelvo a ti Porque extraño tu voz Vuelvo a ti Porque tú eres mi gran amor Gran amor Y sin ti no vivo No debo pensar en ti No, 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 no Sé de un lugar donde solos tú y yo podremos ver la luz del sol brillar. Al clarear nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es amar. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo sin descansar. Te daré lo que es mío, el nuevo atardecer destino, el lento caminar del río que va hacia el mar. Yo te daré lo mejor de mi ser. Te daré sentir mi gran amor por ti. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo sin descansar. Te daré mi mañana, mi lento envejecer, mi techo, mi incierto por venir, mi lecho, mi corazón. Te daré mi mañana, mi lento envejecer, mi corazón. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré, sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita, te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce y baború. Caballera sedosa acaricia mi sueño. Y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. Cueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita, te añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora, me encuentra llorando mis noches sin ti. Mis noches sin ti. Un día gris, llego tu hastío. Y en mi alma no quedó sino el vacío. De los días tan felices que vivimos. De los sueños fugitivos del ayer. No sé ni a dónde iré. No has de saber lo amargo que es mi llanto. Mi tristeza, mi dolor, mi desencanto. No has de saber lo mucho que he sufrido. Sin cariño, sin amor, sin un amigo. Amanecer de nuevo entre tus brazos. Sentirte aquí junto a mi corazón. Poder vivir la luz de nuevos días es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. No has de saber lo mejor. Busco tu amor y busco en barro. Solo encuentro soledad. Solo encuentro soledad entre mis manos. Bebo vino que entorpece mis sentidos. Y adormece esos días de dolor. No tengo ya valor. No tengo ya valor. Como un ladrón recorro nuestra casa. El salón, el jardín, nuestras acacias. El camino tantas veces recorrido. Que recoge mis lamentos y tu olvido. Amanecer de nuevo entre tus brazos. Sentirte aquí junto a mi corazón. Poder vivir la luz de nuevos días es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. Amanecer de nuevo entre tus brazos. Amanecer de nuevo entre tus brazos. Amanecer de nuevo entre tus brazos. Sentirte aquí junto a mi corazón. Poder vivir la luz de nuevos días es la razón por la que esperaré. Que vuelvas otra vez. Que vuelvas otra vez. Amanecer de nuevo entre tus brazos. 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 Mirando estoy el gran reloj, pues solo queda un minuto nada más, luego te irás, luego te irás diciendo adiós. Y yo me quedaré muy solo en el andén, envuelto entre la gente que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, no tiene valor, si ya no estás conmigo, ¿por qué acabas de decirme adiós? Nada me importa, ya nada quiero, sin tu cariño yo por ti me muero. Nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor. Luego te irás, luego te irás diciendo adiós. Y yo me quedaré muy solo en el andén, envuelto entre la gente que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, no tiene valor, si ya no estás conmigo, ¿por qué acabas de decirme adiós? Nada me importa, ya nada quiero, sin tu cariño yo por ti me muero. Nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor. Vivo en el vacío de mi soledad, solo puedo recordar. Pienso en el pasado y al mirar atrás, todo vuelve a comenzar. Fue esperando en casa, yo en cualquier lugar y un pretexto al regresar. Luego en la mañana de mi soledad, un vacío al despertar. Amor, hoy mi mundo está vacío sin ti, hoy te has ido de mi vida. Hoy mi mundo está vacío sin ti, no has creído en mis mentiras. Sueño que algún día vas a regresar, perdonando una vez más. Luego en el vacío de mi soledad, vuelvo a ver la realidad. Fue esperando en casa, yo en cualquier lugar y un pretexto al regresar. Luego en la mañana de mi soledad, luego en la mañana de mi soledad, un vacío al despertar. Amor, hoy mi mundo está vacío sin ti, hoy te has ido de mi vida. Hoy mi mundo está vacío sin ti, hoy te has ido de mi vida. Hoy mi mundo está vacío sin ti, no has creído en mis mentiras. Hoy mi mundo está vacío sin ti. Hoy mi mundo está vacío sin ti, hoy te has ido de mi vida. Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir, es vivir, es vivir. Reír, llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión. Reír, porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, es vivir. Es vivir, es vivir. Es vivir. Pensar, hablar, soñar. Llorar, 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 luchar, reír. Sentir, amar, sufrir. Eso es vivir. Eso es vivir. Eso es vivir. 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 Pensar, hablar, soñar. Llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir Soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones Caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir Eso es vivir Eso es vivir, vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones Caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir Eso es vivir Amén 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 Gracias. La vida siendo triste, quiero ir más allá, buscando por el mundo a alguien para amar. Es solo ilusión, no ella es realidad, sueño con su voz, pues su voz verrá. La llamo entre penumbras y le pido a Dios que lleve mi camino hacia aquel amor. Aquel amor que soñé, que nunca conseguí, pudiera ser un día realidad. Aquel amor fue mi fe, y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé. Aquel amor que soñé, que nunca conseguí, pudiera ser un día realidad. Aquel amor fue mi fe, y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé. Aquel amor que soñé, que nunca conseguí, pudiera ser un día realidad. Aquel amor fue mi fe, y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé. Aquel amor que soñé, que nunca conseguí, pudiera ser un día realidad. Aquel amor fue mi fe, y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé. Aquel amor que soñé, que nunca conseguí, pudiera ser un día realidad. Aquel amor fue mi fe, y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé. Aquel amor que soñé, que nunca conseguí, pudiera ser un día realidad. Aquel amor fue mi fe, y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé. La lluvia en el mar, tan solo tu voz, volví a aquella playa buscando la huella de un cuerpo que aún siento junto a mí, mis dedos se hundieron dentro del arena buscando los besos que perdí, tan solo el rumor de la lluvia en el mar, tan solo tu voz, amor es estío, son como los brotes que cuando florecen es para morir, el fruto de agosto está ya muy lejos, no intentes tomarlo, ya no es para ti. Sentado en la arena, ya no busco nada, mis ojos se pierden en el mar, soñando otros soles, tal vez más amores, que nacan y mueran sin botar, tan solo el rumor de la lluvia en el mar, tan solo tu voz. Amores estío, son como los brotes que cuando florecen es para morir, el fruto de agosto está ya muy lejos, no intentes tomarlo, ya no es para ti. Amores estío, son como los brotes que cuando florecen es para morir, el fruto de agosto está ya muy lejos, no intentes tomarlo, ya no es para ti. Amores estío, son como los brotes que cuando florecen es para morir, el fruto de agosto está ya muy lejos, no intentes tomarlo, ya no es para ti. Amores estío, son como los brotes que cuando florecen es para morir, el fruto de agosto está ya muy lejos, Las palabras del amor se pierden como el viento sobre el mar. Tus promesas bajo el sol quedaron sin valor cuando dijiste adiós. No bastaban para ti mis besos, preferiste otra aventura. Y en aquel atardecer te fuiste para no volver. No bastaban para ti mis besos, preferiste otra aventura. Solo guarda tus recuerdos. Desde aquel atardecer que solo me quedé sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Cuando tú ya no estás. Cuando duerme la gente. Cuando ya todo es. Un silencio de ausente. Que me crece la voz y te siento a mi lado. Y te hablo de amor sin que tiemble mi frente. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabrán. 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 Lo mucho que te he soñado. Y las palabras que yo llevo entre mis dientes. Que tanto he guardado. Ya no las callaré mi amor. Mientras llega la luz que me lleve contigo. Mi poema de amor. Mi poema de amor es el único amigo. Corre mi corazón sin que pasen las horas. Esta noche será la más larga de todas. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabré decirte lo que te quiero. Y los mil besos que sin darte yo te he dado. Podrán. Podrán hablarte. Podrán hablarte. Devorarte de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabrás lo mucho que te he soñado. Y las palabras que yo llevo entre mis dientes. Que tanto he guardado. Ya no las callaré mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabré decirte lo que te quiero. Y los mil besos que sin darte yo te he dado. Podrán hablarte. Devorarte de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabrás lo mucho que te soñado. Hoy soy feliz, muy feliz, para seguir siempre así. Lo que importa es comprender que a tu lado hay otro ser. Estar unidos es amor. No existen razas ni color. Y pensando siempre así podremos juntos vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Seamos como hermanos al vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Negará la libertad, eso tú debes pensar. Cada hombre será igual. Cada hombre será igual y no existirá maldad. Porque no habrá que parecer las diferencias de un ayer. Desterremos la maldad para formar nuestro ideal. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Seamos como hermanos al vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Seamos como hermanos al vivir. Hoy soy feliz. ¡Fuerte! 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 La lluvia cae tranquila suavemente. Tras su cortina, tu sombra vi pasar. Cuando me acerco, ¿cómo estás? Solo la lluvia y el mar. Solo un perfume que me lleva años atrás. Nadie lo nota, pero yo estoy llorando. La lluvia limpia, mis lágrimas de sal. Pero es tan dulce de llorar, que el llanto caiga en el mar. Que la marea se lo lleve a donde estás. Como un mensaje triste, vuelve. Si es que aún existes, vuelve. Si alguna vez me amaste, vuelve. Que ya no lo medites más. Pero no puedo gritar. Mi voz se ahoga en el mar. Mi llanto flota y se funde con la sal. ¡Fuerte! 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 Tranquila, suavemente, tras su cortina, tu sombra vi pasar. Ya no me acerco, pues sé que eres un sueño de ayer. Pero no dejo de llamarte junto al mar. Vuelve, si es que aún existes. Vuelve, si alguna vez me amaste. Vuelve, si ya no lo medites más. Pero no puedo gritar. Mi voz se ahoga en el mar. Mi llanto flota y se funde con la sal. Ya no dejo de llamarte junto al mar. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Por fin, mi amor, lo nuestro ya terminó. La ola de la diosa ha llegado. Sin duda te has cansado de mí. Y no puedes ser feliz. Por fin, mi amor, te quieres ir a buscar. La fuerza y el calor de otros brazos. Y en ellos nuevamente empezar con intensidad a vivir. Yo sé que nada puedo hacer por evitar que te vayas de mi vida. Y no encuentro más palabras que decir. Por fin, mi amor, por fin. Por fin, mi amor, por fin. Por fin, mi amor, la historia llega al final. Ya todo terminó entre nosotros. Ahora ya te puedes marchar. Y es mejor así sin hablar. Estoy seguro que algún día encontraré quien quiera darme su cariño y borrar la triste huella de tu amor. Por fin, mi amor, por fin. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carolina, Carolina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!